Hola Juana, venga conmigo. Estamos en una galería en Granada y las pinturas son de un pintor se llama José Salubreña García y me gusta mucho. Aquí una pintora me gusta y es muy español y espero que tú le gustes. Esto es dedicado a ti. Ok Juana, muchas gracias por ayudarme en mi disco y nos vemos en Madrid muy pronto. Aquí la pintura para ti. Se llama Rodillo Nacional. Soy un poco gracioso, sí, espero que te lo gustara.